Puedo oír tu silencio, mamá. Yo espero no verte partido el rollo. Nadie de mi edad dice así esa frase. Es que es... es difícil ver que mi hombrecito ya no siempre es mi pequeñín. Ya. Durante años he estado cuidando de ese pequeñín. Haciendo que se sintiera querido. Que se sintiera en casa, allá donde quisiera estar. Y él quiere salir al mundo y hacer grandes cosas. No está mal, chico. Y lo que más me preocupa... Te quiero, Miles. ...es que ellos no cuidarán de ti como nosotros. Miles. ¿Nos vamos de aquí? Allá donde vayas ahora, tienes que prometerme que cuidarás de ese pequeñín por mí. Para que nunca olvide de dónde viene. Y... ...nunca deje de sentirse querido. Y... ...nunca deje que nadie... ...le diga que ese no es su lugar. Prométemelo, Miles. Te lo prometo. ¿Quién te crees que eres? ¡En serio! Se supone que nosotros somos los buenos. ¡Los somos! ¡Los somos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!